La Bella y la Bestia Bienvenidos al Teatro Ópera de Buenos Aires, inaugurado en 1872. La sala tiene capacidad para 2.500 personas y el escenario es apto para diversos tipos de espectáculos, si bien se especializa en musicales. Fue remodelado en 1997 para albergar producciones de grandes musicales de Broadway y la obra elegida para su reapertura es la que estás a punto de disfrutar, La Bella y la Bestia. Este espectáculo es una adaptación en formato musical del cuento clásico homónimo llevado a la pantalla por Disney en 1991. Apto para toda la familia y producido por Time for Fun. El montaje original es una versión ampliada de la historia de Linda Wuberton, con nuevas canciones de Alan Merkin y Tim Rice, con dirección de Robert Jess Roth y coreografías de Matt West. Una superproducción teatral que cuenta con más de 200 cambios de vestuario, 300 pares de zapatos, 250 pelucas de cabello natural y 32 cambios de escenografía para dar vida a la tierna historia de amor entre Bella y Bestia e introducir al espectador en un mundo de fantasía, magia y sorpresa. Sinopsis La Bella y la Bestia relata la historia de un joven príncipe egoísta que vive en un castillo. Como castigo a su comportamiento cruel y arrogante, una bruja lanza sobre él y sus sirvientes un hechizo que lo transforma en una horrible y temible bestia, y a sus sirvientes en objetos encantados. La bruja le da al príncipe una rosa mágica y un espejo como único elemento para ver el mundo exterior. Para deshacer el hechizo, deberá aprender a amar y ser amado por una mujer antes de que la rosa encantada pierda todos sus pétalos. De lo contrario, será una bestia para siempre. Tras varios años, llega al castillo una joven e inteligente paisana llamada Bella, a quien la bestia encierra en su castillo a cambio de la libertad de su padre. Para convertirse en humano otra vez, el príncipe deberá ganarse el amor de Bella antes de que sea demasiado tarde, y ella le demostrará que las apariencias engañan y que el corazón no se guía por lo superficial. Escenografía El musical transcurre principalmente en el siglo XVIII, en una pequeña aldea pintoresca de Francia y un antiguo palacio. La aldea tiene calles empedradas y angostas, casas pequeñas con tejados de paja y otras con tejas, puertas y ventanas de madera decoradas con flores. Entre las edificaciones se destacan una biblioteca, una panadería y una fuente en el centro del pueblo. El palacio es una construcción lujosa, con imponentes escalinatas, balcones, una gran lámpara araña en el salón principal. Es amplio y sombrío, con altos ventanales, una enorme y majestuosa biblioteca. Festuario Los aldeanos visten con pantalones de distintos tonos de verde y marrón, botas de cuero bajo la rodilla, sombreros tricornios y gorros, camisas de colores claros, algunos chalecos de colores más oscuros. Las aldeanas usan vestidos coloridos de faldas amplias, con bolsillos grandes o delantales de colores claros y cofias o tocados en el pelo. Durante la mayor parte de la obra, Bella viste falda celeste, camisa blanca, zapatillas, balerinas, marrones. Gastón viste pantalón negro, botas de cuero bajo la rodilla, capa verde, chaleco rojo, camisa blanca con amplias solapas. La bestia viste una camisa blanca con volados, un saco levita azul con cola y bordes con detalles dorados, chaleco blanco con bordados dorados y pantalones oscuros. Uno de los cambios de vestuario más significativos es el que Bella usará durante un baile en el palacio con la bestia. Se trata de un vestido amarillo con hombros descubiertos y de falda muy amplia, de múltiples capas de raso y pliegues que cuelgan creando el efecto de ondas. Personajes Bella, una joven inteligente y aficionada a la lectura que vive en una pequeña aldea en la que no termina de encajar. Considerada un bicho raro por todos, desea vivir aventuras emocionantes y conocer otros lugares. Bestia Un príncipe transformado en una horrible bestia como castigo a su comportamiento cruel y egoísta, imponente y de mal temperamento, oculta un gran corazón bajo su desagradable aspecto. Gastón El antagonista de la historia Un egocéntrico cazador empeñado en casarse con Bella Lefou El torpe y adulador secuaz de Gastón que siempre va con él a todas partes Lumière El ayuda de cámara del príncipe convertido en candelabro Señora Potts La cocinera del castillo convertida en tetera Chip El hijo de la señora Potts convertido en una pequeña taza de té Dindol El mayordomo del castillo convertido en reloj de sobremesa Babette Una sirviente del castillo convertida en plumero Madame de la Grande Bruche Una antigua diva de la ópera convertida en armario Maurice El padre de Bella Un excéntrico inventor que busca que sus proyectos sean reconocidos en la feria Es cariñoso y comprende mejor que nadie a su hija Monsieur Duck El propietario del manicomio local Equipo creativo original Dirección Robert Jess Roth Libreto Linda Wolverton Diseño de peinados David H. Lawrence Diseño de vestuario Anne Holt Ward Diseño de escenografía Stanley A. Mayer Diseño de luces Natasha Katz Diseño de sonido Gastón Brisky Música original Alan Menken Letras de canciones Howard Ashman y Tim Rice Coreografía Matt West Equipo creativo para Argentina Directora y coreógrafa asociada Jacqueline Dunley-Wendt Supervisor musical Paul Christ Diseñador de escenografía asociado Dennis W. Moise Diseñadora de vestuario asociada Tracy Christensen Diseñador de iluminación asociado Michael Autumn Supervisora de vestuario, maquillaje y pelucas Genevieve Petit-Pierre Diseñador de sonido asociado Alejandro Zambrano Diseñador musical residente Gerardo Gardelin Directora residente Rocío Rodríguez Conway Coreógrafo residente Héctor Hernández Director técnico Pablo Calderón Productor asociado Disney Theatrical Productions Michael Castle Producción general Time for Fun Elenco Martín Ruiz como Bestia Magalí Sánchez Aleno como Bella Federico Moore como Gastón Carlos Silveira como Lumière Roger González como LeFou Marisol Otero como Señora Potts Ricardo Vangueses como Dindón Ana Fontán como Babette Rodolfo Brons como Maurice Tiki Lovera como Madame de la Grande Buche